El día que yo nací Lo mismo canto canciones que también les bailo un sol Cuando me encuentro un querer yo me hago la despistada Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Montada en un buen caballo entre valles y montañas Yo canto con alegría mis canciones mexicanas Que al igual que los quereres no llegan al corazón A veces nos dan placeres y a veces tristezas son Cuando me encuentro un querer yo me hago la despistada Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Por Dios no tengo la culpa de ser tan enamorada Me gustan flacos y gordos no me gusta la rodada Altos de esos chaparritos no me fijo en la estatura Ya sean quietos o güeritos Ay Dios mío que hermosura Cuando me encuentro un querer yo me hago la despistada Seguro que hermosura Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada